Bueno, muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video Pero esta vez no es un gameplay, no es de música, no es de nada, ni un gameplay que alguna cosa que yo quiera mencionar Bueno, si realmente es de eso, pero algo diferente Ahora se me ha presentado un problema, y también quiero ver como hago eso Como ustedes saben, pues la gran mayoría de países ya entran a estudiar Y entre esos países también está el mío Yo ya empecé a estudiar esta misma semana También quiero hacer presente que ya llevamos un año en YouTube Y tal vez no hemos crecido así enormemente, pero agradezco a las personas que han creído en mí Finalmente desde el principio Porque, o sea, wow, en YouTube he conocido a muchas personas que, en serio, son una delicia de personas Pero ahora va a lo feo Normalmente yo casi siempre al inicio subía videos, tal vez en una próxima calidad Tampoco digo que haya subido la calidad que polla, que ahora no es nada los gameplays de otros youtubers Pero sí he mejorado un poco, y voy a estar mejorando más y más Pero era un problema Ustedes saben que como a los 5 meses de que yo había abierto el canal Yo empecé a bajar mucho en los videos que ya casi ni subía O sea, el tiempo máximo que estuve sin subir videos fue de un mes completo Pero, ustedes han visto que he cambiado eso O sea, estas últimas semanas he estado subiendo videos constantes De música, de gameplays, de series atrasadas que tenía Pero Ahora tengo otro problemita que necesito que sepan Como ya les había mencionado, yo ya empecé a estudiar nuevamente Pero Necesito Compensión de ustedes en esto Eh, puede ser que yo no suba los videos ya tan seguidos Pues porque Mi horario oscuro Me llame, me lo dieron Y estoy copado De De Tareas Y todo O sea Ya tiempo para Para Cosas más Para hacer videos y todo eso Ya libre No me va a quedar Esto no significa que me voy a ir de YouTube Para nada Esto no significa eso Lo que sí Lo que sí significa Es que yo no voy a estar subiendo los videos Con tanta Eh, frecuencia Pero Una cosa Yo Tal vez no tenga tiempo para videos Pero No significa que yo No pueda fabricar el tiempo Para hacer videos Eso significa que yo Yo lo voy a Yo voy a estar rebuscando Por hacer todas las cosas rápido Sin necesidad de afectarlos a ustedes en los videos Eh, tal vez tuve De tres De dos a tres videos por semana Ah, tanto así Como de música O de gameplay Lo más seguro es que sea de música Y gameplay Pero Eh, más música Ya que No No es algo que tarde tanto O sea El espectro que estoy actualmente haciendo No tarda tanto en hacerse Lo que sí Lo que sí tarda es guardarlos Pero esas Cosas Así Separados Pero bueno Eh, tal vez por el especial De que ya tenemos una en YouTube Eh, vaya a hacer una recopilación de los videos que ya he hecho Eh, puede ser que me traten hacerlo Pero lo voy a hacer Eh, también la música No se preocupen Poco a poco Yo voy a ir subiendo Y mejorando visualmente O sea La calidad que estoy subiendo Es actualmente 600p 720p Eh, pero quiero subirlo a los 1080p La cicada por lo menos la música Y los gameplays A los 720p Eso va a ir mejorando poco a poco Pero Pues Eh, esas eran las cosas que yo quería mencionarles Como tal Que La fluidez de mi video O la frecuencia Ya no va a ser la misma Eh, pero no significa que no la puedes No voy a seguir subiendo Eh, también Con algunos comentarios que no he respondido en YouTube Y en Face Eh, básicamente en YouTube Eh, tuve un problema Pero lo resolví Pero aún así En algunos días que estuvo mal mi red Por cuestiones de 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 Algunos bajones acá Pero ya está resuelto Ya contesté los mensajes que debía Eh, saludo a Johnny Martínez Que disculpa que no te había Eh Que se me ha contestado rápido Pero ya Ya te contesté Y ahí abajo En el mismo mensaje Te, te dejo la explicación Por qué no te había contestado Pero bueno Eh, bueno gente Eh, esto ha sido todo por mi parte Sé que Ustedes esperan videos Y todo eso Y los van a tener No se preocupen De O sea, van a estar La música Y gameplays Que por cierto Tengo muchos gameplays grabados Y Algunos los estoy dedicando Música Actualmente Es con los que los estoy teniendo Porque Quiero tener Eh Bien seguro Lo que voy a subir Dentro de un poquito O sea Si tengo las cosas para subir allá Pero Necesito un poco de tiempo Porque son varios gameplays Ya trazados O sea Algunos ya son de Resident Otros son de Halo Dos Eh Death Space Tengo un problema Pero ese ya Dentro de poco Primero Dios Lo voy a tener resuelto Eh También quisiera agradecer A Fusion Que fue una de las personas Con que un día Yo me desperté Y decía Oh si hay un directo WTF Y yo fui Lo vi Y Dios mío O sea Yo solo saludé Eh O sea Diciéndole buenos días Y todo Pero El mismo día En casi Casi en la misma hora Que terminé el directo Tuve Tres suscriptores nuevos Wow En serio Wow Muchas gracias Fusion Yo estoy pendiente de tu canal Y de los canales A los cuales me suscribí Ese mismo día Porque me suscribí a varios Pero no me acuerdo muy bien De los nombres Aquí en la descripción Creo que voy a dejar los canales Pero bueno Eh Muchas gracias gente Por su apoyo en este año Espero que su comprensión Dada la frecuencia Que voy a subir los videos Y por lo de mi problema Pero Eh Bueno Espero que Poco a poco Vayamos mejorando Los gameplays Posiblemente Se estarán subiendo Una vez por semana Y lo demás Será música Que es lo que estoy Haciendo Más Que es los videos Que más abunden En mi canal Pero bueno Eh Y eso ha sido todo gente Eh Pues nada Dale like Comentete arriba Como lo conozcas Suscríbete a mi canal Si esta es tu primera vez Que ves mis videos Y pues nada gente Gracias Y hasta la próxima Chau 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 No.